¿Quién se está a faltar? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Pues aparentemente para patear inmigrantes. Como podemos ver aquí, un funcionario de migración del Dorado, Colombia, pateando a una persona tratando de cruzar la frontera, y no nada más eso, tratando de golpear a la persona que está evidenciándolo. La institución de migración en Colombia hizo un comunicado diciendo Migración en Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no les es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia la investigación de conformidad con la ley disciplinaria. Entonces, pues este video está siendo ahorita viral. Es muy triste ver esto que está pasando. No sé qué ha pasado antes de este evento, pero creo que patear a una persona en cualquier tipo de contexto es muy inapropiado. Más si estás en una posición de inmigración, de autoridad como este señor. Pero ustedes díganme qué piensan acerca de esto en comentarios. Déjenme saber, como siempre, dejen su like. Mi nombre es Alex Limón, y este fue el The Limón Show News Quickie. Hasta la próxima. Bye.